Música Mira mando yo te voy a hablar un beta aquí claro Un beta burde, transversivo Así que pendiente huevo que esto es una vaina Muy 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 importante ok Y marico osea te voy a cortarme el pelo Bro este es loco, piazo y me Merluza aquí Marico aquí me va a salir un pulpo Una vaina no, no bueno en serio para hablar claro Para hablar claro, hoy vamos a hacer un video que A mi me encantan estos videos osea yo he sido tan Inspirado, yo siento que estoy Alcanzando la iluminación eterna Cada vez que hago estos videos porque analizo Unos temas Y unas letras Y unas vainas tan Tan verídicas, tan de la biblia Vamos a analizar el reggaeton Y osea ya va ya esperate Antes de los comentarios que me vengan a decir Ay marico no, osea eso no es reggaeton Pero osea tu eres estupido huevo Y esa vaina es trap Osea tu eres marico huevo Como tu vas a decir que eso es reggaeton Pero osea tu estas entendiendo Tu sabes cual es la diferencia de Ok, esta bien Yo, yo, ok El reggaeton, el trap Y a lo mejor uno que otro rap Lo vamos a analizar lentamente Aquí calmadito Suave, suavecito Está bien relajado Déjame ponerme una gorra Porque no mano Ese pelo Esa caballera no furu Y antes de comenzar el video Compártelo marico Compártelo Porque yo sé que a ustedes les gusta esta vaina Y no comparten el video Porque les haga la igua Compartan este beta brother Compártanlo Y denle like Y suscríbanse O sea en lacra Es el mío Perga Que jala les bola No joda Esta es una canción burda de subversiva Burda de inteligente Burda de open mind One wild mind Y toda esa verga Se llama Creepy Cush O sea miren Yo le voy a poner pausa Por un segundo O sea que han pasado 20 segundos Pero O sea yo te voy a dejar A tu criterio Lo que continúa la canción Si o sea Si lo que escuchaste Los primeros 20 segundos Crees que es el reto de la canción Si, si lo es A mi me va a rechera O sea a mi me va a rechera Este beta Porque este weón Se la pasa fumándose su creepy Se la pasa comiéndose su cush Y yo aquí Trabajando Y no puedo fumar a mi Creepy relajado Como el bicho lo hace Entonces Marico O sea weón Antes escribí una canción Que era un beta Estás claro Antes escribí una canción Era verga El beta de la melodía De la lírica De la vaina Ahorita marico Ahorita tú te metes Ahí con el creepy Y esta nena quiere Creepy, creepy, creepy Creepy, creepy Y no brother O sea Estoy claro que es Bad Bunny Y el trap y la vaina Tampoco es que sea Una vaina muy melódica Muy motivacional Muy inspiradora Muy profunda Porque el trap Se básicamente Se encarga del creepy Las botellas Y los culos Básicamente Entonces Tampoco es que me estoy quejando Pero Pero me da envidia No joda No joda Yo Este mamagüedo Manos de suscriptos Y uno aquí pariendo Vamos a verga Con la canta Creepy, creepy, creepy Creepy, creepy No me joda Creepy, creepy Creepy, creepy Con la puta Que eres Ok El ritmo El ritmo es pegajoso No lo sé Ok mira Yo O sea Discúlpeme Discúlpeme O sea La ignorancia mía Alcanzó unos niveles Marico Llega a un punto No sé si es que El venezolanismo Se me acabó No estoy muy claro Pero yo no sé Qué mierda es Cush Yo no sé qué es Cush O sea Disculpen Yo sé que hay Muchísima gente ofendida Pero O sea Marico Si me explicas Qué es Cush En los comentarios Y tal Yo lo leo Y digo Verga El Cush es esto Y el Cash Y el Cush Ok Está bien Si me lo dejan En los comentarios Será borda de pig No marico Ya De pana Que no voy a seguir viéndolo Porque no entiendo Lo que dice O sea Yo no sé Si está hablando en inglés Yo no sé Si que está mezclando Una vaina Yo No sé Así que vamos a ver Otra canción Vamos a ver otra Vamos a regresar Otra letra Otra lírica Ahí Ahí como que Es la canción De Nacho O sea Esta combinación Marico Es como que tú mezcles A Adele ACDC Y Daddy Yankee O sea Es la misma vaina Es Nacho Yandel Y Bad Bunny O sea Yo no sé Por dónde agarra esta vaina Yo no sé Lo que me va a esperar Entonces Es la de Nacho Yandel Y Bad Bunny Bad Bunny ahorita Está en todos lados Marico He dicho Te vas a terminar Cantando ópera Tú vas a ver Imagínate una ópera De Bad Bunny Una ópera De Bad Bunny Así como que Y la nena quiere Creepy Ay que payaso Marico Este burro de payaso O sea marico A mí me gusta la canción De Big Top Pero la parte de Bad Bunny No me gusta Cabrero Está bien Una canción Si está en autobús Hasta derrumba Hasta el martinete La paso Así como que verga A la una de mañana No me te vas a dos a la noche Ven Ven Diez Te compro una victoria Y me silencio ¿Por qué me dan Messi? Por mí No marico No Es como que en una canción Que se tiene que bailar Es que la canción Se llama Báilame Marico Se llama Báilame Huevo ¿Cómo ¿Cómo vas a meter Un trap Marico Es que me movió La gorra Tantas veces Ya huevo Estoy tan desesperado No entiendo Marico Bad Bunny Puedes relajarte Mano O sea yo entiendo Que la carrera De él Es como Marico Brincada de artista En artista Para ver cuál Le saca el mejor billete Pero mano Coño Relájate Huevo En esta canción Se tiene que bailar El mío Me están tocando La puerta Marico Estoy pegando Gritos muy fuertes Estás cuadrando Las evitas Estás bailando La canción Y la vaina Mano ¿Cómo ¿Cómo Coño ¿Cómo Coñísimo De tu madre Huevo Pone a Bad Bunny Cantándote un trap Huevo Un trap O sea Un trap Se baila tipo Y marico O sea Esa vaina En el medio De un salseo En el medio De un reggaetoneo Así leve Leve ¿Cómo ¿Cómo Coño Tú vas a lanzar Un trap O sea Te corta El momento Marico Te lo corta Durísimo Brother Te lo cortan Y o sea No sé Si se han dado cuenta Pero yo Cada vez que analizo Una de estas canciones Yo siempre la corto A la mitad Porque yo estoy claro De lo que viene Marico Aquí todos estamos claros Que después De la primera El coro Después del segundo Coro Después de una liga Metida por el medio Y ya está Y el resto es lo mismo Entonces Marico Yo lo dejo así Si el ritmo Te lleva a mover La cabeza Ya empezamos Como ves Mi música No discrimina A nadie Así que vamos A romper Toda mi gente Se mueve Mira el ritmo Como los tiene Hago música Que entretiene El mundo Nos quiere Nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente Se mueve Mira el ritmo Como los tiene Hago música Que entretiene Mi música Los tiene Fuerte Bailando Y se baila así Esta es la única Marico Esta es una de las Pocas canciones De J Balbi Que me gustan Y no me gustan Por la letra Obviamente O sea Me gusta por el ritmo Y siento que O sea Esta canción Le debería dar 500 patadas Despacito Al menos por ahorita Tampoco que se pegue mucho Porque se hable ladilla Pero Marico O sea Yo apuesto A esta canción Para que despacito Pase para un lado Aunque ya está pasando Pero Que termine Y se para la mierda Y o sea Me gusta Siento que J Balbi No le salió tan mal Pues El si logró Mezclar el trap Y el reggaeton De una manera Leve Leve Así que Trácata O sea Es como un trapata Es como un trap Como un reggaeton Es como un trapata O sea Marico Es una vaina que Fluye ¿Sabes? O sea Como que puedes perrear Y baña Y puedes bailar O puedes simplemente Trapear O puedes Marico O sea Es como un ton poco Siento que le quedó bien No voy a quejame No voy a quejame Demasiado Demasiado hicieron Y o sea Para terminar este video Que normalmente Yo no hago estas vainas Y yo normalmente No escucho rap O sea De pan Yo soy de los chamos Que escucho más que todo rock Uno que otro es hip hop Y ya está Yo no Tampoco que me complico mucho Con el reggaeton Ni con el trap Yo lo escucho Por Está claro Que es lo que está pasando Pero marico No es que me paso ahí Todo el día Escuchando esa mierda No Pero este es un rap Que me encontré Y o sea Me parece que la da Lo compartí en mi página Si no lo has visto Velo Sígueme en mi página Le va Tiene O sea Tiene unas cuantas reproducciones Pero siento que se merecen muchas más Porque el rap está Muy acertado Es para venezolanos Entonces Si no eres venezolano Está viendo esta vaina No vas a entender Pero o sea Escúchalo Escúchalo Esta es la parte del video Que siento que merece más la pena De panas Y esta parte queda Producción Que mis hermanos Están muriendo Por este gobierno Y se los juro Que si no estuviese preso Estaría con ustedes En la calle Dando el pecho Porque no hay nada Que frene un verdadero pueblo Arrecho Que prefiere dar su vida Luchando por sus derechos Coño Yo no sé si yo estoy Tan equivocado Yo no sé si estoy Enfermo Loco O estoy drogado Pero no sé Cómo hay gente Que por comida Se mata Los tienen comiendo Mierda Y de paso Piden la ñafa Cómo carajo Apoyas Y eres plebeyo Del gobierno Que te tiene Agarrado Por el cuello Cómo pretendes Vivir con la ideología La misma que te tiene La misma que te tiene En la nevera vacía Maldito sea el día En el que todos Nos confiamos También tiene la culpa El mismito venezolano Porque cuando se debía Defender la ideología Era viernes Y los viernes Se va a la licorería Y hoy se murió Y hoy se murió Otro chamo Más Hoy se murió Un estudiante Más Hoy una madre Se despierta Sin su hijo Y piensa Que murió Luchando Por su libertad Hoy se murió Otro chamo Más Hoy se murió Un estudiante Más Hoy una madre Se despierta Sin su hijo Y piensa Ya Ya yo no creo Ni en el papa Ni en su diálogo Te interesa hablar Con el diablo Entonces llámalo Si vas a hablar Por Venezuela Entonces hágalo Ya sé que no harás nada Vuelve al Vaticano Y mámalo ¿Cuál es el diálogo Que están pidiendo men? Y los chamos Que mataron ¿Quién los paga? ¿Quién? Ahora como saben Que las calles Estanquearse Los chavistas Se voltean Y simulan Ser de bien Yo no creo Lo que pasa Es que como Lo están cagando Es más fácil Arrimarse Pal bando Que esté ganando Así es fácil Deligarse De la mierda Que crearon Y hacer que uno Crea De que recapacitaron Por eso yo no creo Todos son unos fariseos La cagaron Bien feo Y ahora Aquí aguanten su peo La gente De la calle No se va Por más que suban Ese sueldo Y les regalen Diez bolsa del club Yo quisiera Que la vida Me dejase ver Prontico Que metieran A un rojito En un cuarto Con cien gochitos Pa' que vean Que se siente Lo que duele Una coñaza De personas Que pelean Por la libertad De casa Yo también Soy estudiante Privado De libertad De Venezuela Exactamente De un barrio De Caracas Estudiante De derecho De la Santa María Un estudiante Más que quiere Libertad En este día Coño Escropel de Pinto Marico O sea Ese rap Ya creo que Terminé el video Ya está Bien el video Ya es como que Verga Y o sea La verdad Me gustó Marico Yo no soy De escuchar mucho rap De pana Yo No bueno Pero ese rap O sea Obviamente Por lo ligado Venezuela Y vaina Pero o sea Siento que verga Es un rap corto Marico Que tiene mucho Que decir Entra a mi página Dale like Compártelo Y si sabes Quien es la persona Y tal Creo que lo hice Al final del video Pero no lo encontré O sea Como el perfil Pues Y si sabes Quien es Y tal Marico No sé Compártelo Dale like A ese video Y bueno Obviamente A este video También compártelo Suscríbete Y toda esa vaina Y bueno No sé Siento que es como raro O sea Comencé el video Tan activo Y ahorita estoy Terminando así Y es como que What the fuck O sea Que me paso Un poquito bipolar Y la vaina Así que bueno Nada Suscríbete a este canal Si te gustó el video Dale like Compártelo Compártelo Que son muy importantes Y en el próximo video Voy a saludar a gente Así que pendiente Pendiente Menor Pendiente Sé que siempre digo eso Y nunca lo hago Pero esta vez Sí lo voy a hacer Si te gustó el video